¿Qué visita está organizada por el Instituto Italo-Latinoamericano de Cooperación, el ILA? El ILA es un instituto que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y está integrado por, además de Italia, de todos los países latinoamericanos. Son más de 20 países que integran el ILA. Esta organización tiene un programa sobre investigación y vigilancia de la inocuidad alimentaria destinado a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. A partir de una interacción que tuvimos nosotros el año pasado, en el cual profesionales de INTA viajaron a Italia a capacitarse con becas de ILA, la institución propuso realizar este seminario acá en Salta, con la idea de encontrar futuros proyectos de cooperación técnica internacional asociados a esta temática que involucran a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Nosotros como organización somos un puente entre las instituciones y la idea es que también haya despertar el interés y la autonomía para que estas instituciones, sea la universidad, sean los organismos de controles, sigan también trabajando en áreas de vinculación y cooperación específicas. La inocuidad de alimentos y quizás lo vimos mucho más con la pandemia, o sea, es un tema desde siempre, pero con la pandemia pudimos ver cuánto está vinculada a un tema de salud pública también. Entonces, para eso es importante y también pudimos ver cómo en una pequeña escala de producción es importante mantener la inocuidad de los alimentos porque esto también se convierte en un tema de seguridad alimentaria. Si pienso en la experiencia que tenemos en Italia, en Europa, en Italia también, lo que he pedido constatar aquí en Argentina es que el territorio es muy diferente, muy variegado, están diferentes regiones con diferentes situaciones agrícolas, estructurales, sociales, entonces no es fácil el cómpito que las instituciones argentinas tienen que portar adelante. Pero pienso que para desarrollar más el sistema de pequeños productores, una vía puede ser la que se uniscan en consorcio, por ejemplo, en uniones de pequeños productores por valorizar su producto, por ponerlo sobre el mercado, un mercado más amplio de la zona, solo en la zona rural, un mercado más amplio en el país, en todo el país, en toda Argentina, y a lo mismo también el sector privado puede colaborar con las instituciones por garantizar siempre la inocuidad alimentaria.